Teníamos una semanita de vacaciones en octubre y nos apetecía quedarnos cerca. Así que nos decidimos por la isla bonita, La Palma. Ideal para hacer senderismo, visitar sus miradores, pasear por las calles de su capital y, como no, probar sus platos típicos. Pero... ¡Suscríbete al canal! La primera visita en la isla bonita fue por Isla de Candelaria. Se llega en coche hasta el pueblo de Tijaraf y justo antes de la plaza se toma una carretera a la izquierda en dirección al mar, que baja con una pendiente muy pronunciada. Precaución, hay muchísimas curvas y estrechamientos hasta llegar al parking donde se deja el coche. Desde el parking son a pie cinco minutos hasta encontrar este sorprendente lugar, un pueblo dentro de una cueva. No hay tienda, por lo que recomendamos si se va a pasar el día, no solo visitarlo, llevarse la comida y la bebida. Se encuentra allí una pequeña imagen de la Virgen de Candelaria, de ahí su nombre. Por Is significa embarcadero o puerto natural. En portugués es Proiz. Y para terminar la tarde, unas cañas y un tapeo disfrutando de la tarde. Se encuentra en una de las plazas del pueblo de Tijaraf. Unas horas paseando por Santa Cruz de la Palma dieron para mucho. Descubrir sus plazas interiores. Perderse por sus calles estrechas. Admirar los balcones de su avenida. Las fachadas de sus edificios coloniales. El imponente barco de la Virgen, réplica de la de Santa María. Y como no, probar su gastronomía. El queso ahumado y asado con mojo estaba... Mmm... Pa' chuparse los dedos. Y no podíamos marcharnos de la isla bonita sin visitar alguna de sus playas. La playa Nogales, en Punta Llana. Desde los aparcamientos, se inicia un camino muy cómodo. Medio kilómetro y 380 escalones nos separan de la playa. A medida que se desciende, las vistas son inmejorables. En una de las vueltas nos encontramos de frente, como a vista de pájaro, con esta playa de arena negra. Su belleza y entorno es abrumador. Enormes acantilados la franquean, dándole un tono más virgen. Como si estuviera esperando a barcos piratas que arribaran a su orilla. No tuvimos tiempo de bañarnos, pero bien que merecía la pena hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!